Amigas y amigos, aquí estamos hoy, Pepe Mit, Nadia Luz, candidatos ciudadanos, candidatos a quienes ha depositado la confianza el Partido Verde y sobre todo ustedes. La ciudadanía hoy exige mucho de nosotros y nosotros como candidatos del Verde estamos decididos a cumplir con todo, a cumplir el compromiso con las mujeres, con los hombres, con los jóvenes, con los universitarios, con los campesinos y los obreros, con los jóvenes que quieren su primera oportunidad de empleo, con las mujeres que sufren violencia, con los discapacitados, con la diversidad, con la tercera edad, con todos y cada uno de quienes en este estado queremos una oportunidad para que nos vaya mejor. Somos la voz que clama por justicia, somos la voz que clama por paz, por tranquilidad, somos la voz que clama por abatir la corrupción y la impunidad. Así lo vamos a lograr, de la mano de todas y de todos ustedes. Nosotros, por ustedes, vamos a ganar. Soy Nadia Luz, quiero gobernar contigo. Queremos que Morelos sea verde. Queremos que México sea verde.